Hola, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez. Bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión... El Monje del Terror Presenta... Amenaza en la Tierra. Parte 1. Al fin llegaron. La vida, tal como la conocemos en el planeta Tierra, existe desde hace millones de años. Los humanos somos una de las especies más recientes. Solo tenemos de habitarlo unos cuantos miles de años. En la historia evolutiva, eso es mínimo. Los científicos están convencidos que desde siempre, por diferentes causas, se han presentado extinciones de especies. Algunas han desaparecido de manera paulatina y otras de manera rápida y catastrófica, como los dinosaurios, cuya extinción fue masiva. La teoría más aceptada de su desaparición es que un enorme aerolito chocó con la Tierra, provocando gigantescas perturbaciones que dieron como resultado la extinción de esos animales. Incluso, se corrió el riesgo de que toda la vida desapareciera. Sin embargo, lo que llamamos vida, es decir, plantas y animales, desde los más pequeños como son los unicelulares, hasta las grandes plantas y mamíferos, desde que existen en este planeta, siempre han salido adelante evolucionando. El profesor Dexter era uno de los científicos que estaba convencido de que existían posibilidades reales de que se pudiera presentar un enorme asteroide que pudiera chocar con la Tierra, provocando una catástrofe inimaginable u otras amenazas. Por lo tanto, buscó y consiguió ser parte del equipo multidisciplinario que estudiaba y ponía en práctica políticas preventivas para un eventual colapso. Estaba seguro que más tarde o más temprano se presentaría. Por eso la humanidad debía estar preparada, aunque siempre pensó y propuso que no solo se debían buscar soluciones sobre hechos conocidos, como el famoso meteorito que destruyó a los dinosaurios, sino que se podrían presentar amenazas aún desconocidas para la humanidad. Sus temores no eran infundados. Los radares y telescopios más potentes habían descubierto un enorme cuerpo que se acercaba al planeta Tierra. Calculando su velocidad, que era impresionante, en menos de una semana pasaría o llegaría a la órbita terrestre. Todo su equipo estaba en alerta máxima. Convocaron a los principales mandatarios para exponerles la situación. Al principio no les hicieron caso, pero conforme pasaban los días, todos los jefes de los países más avanzados se reunieron para tomar una decisión. Lo primero era averiguar qué era aquello que se acercaba a una velocidad vertiginosa. De acuerdo a los científicos, era un cuerpo metálico, no muy diferente a los pequeños aerolitos que impactan la Tierra constantemente. La diferencia era que no parecía seguir una órbita, sino que venía directamente hacia el planeta Tierra. Los más liberales se preguntaban, ¿sería una nave tripulada? El plan de los gobiernos fue crear una fuerza conjunta de ataque. Los ejércitos estarían preparados para luchar contra esos alienígenas en caso de que tuvieran intenciones de invadir el planeta. Conforme avanzaban los días, llegó el momento en que la población mundial se enteró. Había mucho miedo, pero la mayoría pensaba que el arsenal humano podría enfrentar esa amenaza. El día temido llegó. Aquella enorme esfera impactaría la Tierra. Sin embargo, algo increíble sucedió. Su velocidad fue aminorando a medida que se acercaba al planeta. Y cuando estuvo a cierta distancia, empezó a orbitarla. Es decir, a dar vueltas alrededor de la Tierra. Definitivamente, no era un aerolito gigante. Estaban seguros que era una especie de nave. Los científicos trataron de comunicarse con los tripulantes. Si es que esa nave venía tripulada, lo intentaron de infindad de maneras. Pero nadie respondía. La humanidad entera esperanzada pedían a sus gobiernos que antes de utilizar la fuerza, tal vez hubiera alguna forma de tener pláticas con esos seres. No necesariamente vendrían con planes de atacar y conquistar. Después de un par de días de dar vueltas alrededor del planeta, increíblemente, aquella enorme nave que se asemejaba a una gigantesca pelota, ya que era prácticamente una circunferencia, se convirtió en cinco partes. Eran de diferentes tamaños, pero muy similares. Igual de redondas. De pronto, se separaron. Y cada una de ellas se dirigió a cada uno de los cinco océanos. El Pacífico, el Atlántico, el Índico, el Ártico y el Antártico. Los científicos y los gobernantes, así como la humanidad en general, estaban estupefactos. Aquellas naves, porque eso eran, además se podría decir que eran tripuladas, no contestaban a ninguna de las comunicaciones que desde la Tierra les enviaban. Los científicos con sus instrumentos comprobaron que el material de que estaban hechas era metálico, pero no detectaban nada más. Ni siquiera algún tipo de energía, de calor, de radiación o sonido que captaran los aparatos terrestres. Eran como unas gigantescas masas de hierro estacionadas encima de los océanos. No se les detectaba que emitieran alguna señal. Tampoco habían causado hasta el momento ningún daño a los seres humanos o a las plantas y animales. Simplemente parecían aerolitos. Eran como satélites sobre los cinco océanos. Sí, eran unas circunferencias perfectas de metal. Los científicos aseguraban que su principal elemento era el hierro, pero no sabían más. Entonces, aquellas cosas no se movían. Sin embargo, eso mismo comprobaba que estaban tripuladas. Un aerolito simplemente habría chocado con la Tierra y no se mantendría flotando como esas cosas lo hacían. Después del pánico que había aterrado a la población, el terror daba paso a la curiosidad. ¿Qué eran esas circunferencias? ¿De dónde venían? ¿Qué deseaban de nuestro planeta o de sus habitantes? ¿Por qué no se comunicaban de alguna manera? ¿Tendrían tripulantes o solo eran alguna especie de naves teledirigidas? ¿Venían en paz o en plan de conquista? ¿Solo nos estudiaban o nos atacarían? Eran demasiadas las incógnitas y no había respuesta para ninguna de ellas. Después de cuatro días de estar prácticamente estacionadas, sucedió algo extraordinario que nuevamente provocó el terror en la humanidad. ¿Qué contenían esas circunferencias que venían del espacio exterior? ¿Qué había sucedido que nuevamente desató el pánico en la humanidad? ¿Los habitantes de la Tierra serían atacados? ¿Aquello era una invasión extraterrestre? Les recuerdo que este es el primer video de dos partes. En el siguiente se despejarán todas las incógnitas. Y créanme, el desenlace es aterrador. Yo soy MAP Marco Antonio Velázquez. Te espero en la siguiente historia que me envíe... El Monje del Terror